Se ha ido informando en las últimas horas de los lugares que se han habilitado, las fechas también. Algunos municipios incluso han preparado un plan de vacunación a domicilio en casos, por ejemplo, de pacientes que tengan problemas de movilidad, pacientes postrados, incluso también mayores de 90 años. Eso es una determinación que ha tomado cada municipio y por eso también la importancia que tiene que las personas puedan ahí irse informando y contactando también a las municipalidades para gestionar esos procesos a domicilio en caso que se necesite y si no, también saber cuáles son los lugares a los cuales pueden llegar. Hay otra comuna también sumamente populosa de la región metropolitana como es la comuna de Santiago que va a recibir de hecho más de 48.000 dosis en esta primera etapa de este plan de vacunación masiva. Ellos han contemplado ya la habilitación de 8 lugares para ya dar paso a este plan de vacunación y vamos a escuchar de hecho lo que nos comentaba en esa línea también el alcalde de la comuna de Santiago, Felipe Alessandri, también dando cuenta de cuáles son estos lugares, cómo va a ser también ese proceso. Escuchemos precisamente lo que él nos explicaba. Tenemos 8 lugares en la comuna para vacunar, 13 FAM y 5 estaciones médicas de barrio que van a estar a partir de las 8 y media de la mañana disponibles para vacunación. Un adulto mayor lógicamente puede ir acompañado de un familiar. Alguno no está en Santiago, estamos en febrero. Si alguno tiene problemas de movilidad o una enfermedad de base, mañana vamos a habilitar un teléfono en que se va a inscribir y a partir del 15 de febrero lo vamos a ir a vacunar a domicilio. Y luego de eso vamos a pasar a la población en general que vamos a tener otros centros de vacunatorio masivos abiertos. Estoy pensando en la esplanada del Parque O'Higgins, la Quinta Normal, la Estación Mapocho y otros lugares de fácil acceso.